Hola, un saludo muy especial, sí, la verdad muy contentas por este tercer lugar, agradecida con todo mi equipo, con mis compañeras que día a día salimos a luchar, a buscarlo y a intentarlo de todas las maneras, que me respaldaron durante todo el tour femenino y nada, muy contentas de dar lo mejor cada día. Carolina, ¿qué sigue ahora? ¿Descansar? ¿Qué vuelta sigue? ¿Cuál es tu calendario? Sí, con este tour femenino cerramos el calendario y nada, muy contentas y agradecidas con nuestro equipo. Felicitaciones, Caro. Muchas gracias.